Ana Guerra y Víctor Elías han dado un paso más en su relación. La cantante ha conocido a la que es su mejor amiga Natalia Sánchez y así lo han contado a sus seguidores a través de Instagram. Con una serie de fotografías en las que posan los tres, la actriz ha narrado cómo ha sido este emotivo encuentro. Aprovechando que Ana Guerra tenía un concierto en Barcelona en el que actuaba también Víctor Elías, Natalia visitó a su amigo y conoció así a su nueva pareja. La actriz, según relata, se quedó impresionada con el concierto y el talento de ambos y no pudo evitar halagar a su amigo y a su cuñada postiza, tal y como la ha llamado ella misma. Unos cumplidos que han sido devueltos en las respectivas cuentas de la pareja. Ana, alabando la energía tan bonita que Natalia desprende, es lo que se ve que está encantada de conocer a la gran amiga de su pareja y del propio Víctor, que se denomina el hombre más afortunado del mundo por poder mezclar su profesión, su amistad y su amor en una misma foto.